Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S.I.N. Gracias por acompañarnos este jueves por Jessica Asbun y se informa Gabriel Andújar. Y Jamel Karan, saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior. Durante las primeras horas del paro de labores de los médicos, la queja es generalizada entre los pacientes que acudieron a los hospitales y clínicas en busca de consultas y se vieron obligados a reprogramarlas y en el caso de los centros privados pagar por completo la atención tras los galeros no aceptar ninguna de las ARS. Nuestra compañera Jaycee Capellán realizó un recorrido y nos amplió los detalles en directo desde el Hospital Santo Socorro. Adelante. Gracias a CIES, a quienes acudieron desde tempranas horas a este y otros hospitales de la red pública para consulta criticaron los métodos del gremio médico para exigir sus reivindicaciones, pero también consideraron justo y necesario que el gobierno responda a estos para no seguir afectando la atención de los pacientes y que los galenos brinden un servicio de calidad. La situación es difícil, no hay dinero, no hay de nada y el gobierno tiene que aumentar más el seguro de los pacientes y los médicos primeramente, aumentarles su sueldo. La muerte es bueno, pero necesitamos que ellos nos atiendan a nosotros. El área de consultas de hospitales pediátricos como el Robert Reed Cabral lucían totalmente desiertas y con puertas cerradas, mientras que en clínicas privadas se mantuvieron las consultas esta mañana sin que los galenos aceptaran las ARS para cobertura. Yo porque pude pagarla, porque tengo los recursos, pero hay mucha gente que no, que se han tenido que devolver. Al recordar que entre sus reivindicaciones se encuentra la ampliación del plan básico de salud, la inclusión de la salud mental en la cobertura de las ARS y el reajuste e igualación de los honorarios de los médicos. El presidente del gremio reiteró que solo Luis Abinader podría interrumpir el paro de labores por 48 horas que inició esta mañana. Entonces no sabemos sobre cuál premisa la primera dama quiere sentarse, quiere sentar aún. Sabemos que es una estrategia mediática para decir que lo que no queremos, dialogar somos nosotros. Duramos cuatro meses hablando, cuatro meses sentados mirándonos las caras, buscando todos los escenarios, se valoraron todos los escenarios entre la parte y a la hora de resolver comenzaron a cantar como si fuera un mantra que no había cuarto. A la nueva paralización del colegio médico también se unieron los profesionales de la odontología y psicología. Con el paro de labores los galenos indicaron que solo brindan asistencia a las emergencias médicas y a los pacientes críticos. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. Nos vamos ahora a Santiago, donde también los galenos cumplen el paro de 48 horas en reclamo de una serie de reivindicaciones. Y hacemos un llamado al presidente de la república que resuelva este problema. Los médicos no queremos parar los hospitales, porque son los más pobres que vienen a los hospitales. Y a nosotros eso nos duele, pero es que no tenemos de otra. No es posible que un sistema de salud se olvide de que los pacientes psiquiátricos tienen una enfermedad. Las ARS no cubren los pacientes psiquiátricos. Entre las demandas de los galenos figura que se incluyen enfermedades que actualmente están fuera.